Me siento contenta, emocionada, ansiosa, es algo que la verdad lo esperaba, pero no, no quería después sentir que fallé, yo siempre me sentí triunfadora desde un momento, la seguridad ante mi fue lo principal, y es una emoción y una alegría enorme, y luego ver a mi gente toda unida, echándome porras, me siento muy contenta. Claro que sí, yo sabía que mi gente no me iba a fallar nunca. ¿Te metiste nerviosa en algún momento? La verdad que no, en ningún momento, siempre seguridad ante todo, sentirme segura de mí misma, siempre me sentí muy relajada, consciente, con la cabeza en el piso, yo sabía que podía lograrlo. ¿Qué vas a hacer de aquí en la cena? ¿Cómo te vas a preparar? Pues echándole ganas, ¿no? Prepararme con dietas, ejercicios, pasarela, yo sé que mi gente me va a seguir apoyando como está hoy, y eso me hace sentirme muy orgullosa de todos ellos y de mi Sinaloa, ¿por qué no? ¿Le sirvieron estos 10 días de concentración? Claro que sí, le agradezco mucho a mis maestros, a Perla, a Yair Padilla, a Adolfo, a la señora Carmen que siempre nos cuidó, que siempre estuvo ahí como si fuera nuestra madre, la verdad, unas grandes personas, me llevo unas grandes amistades, unas chicas muy lindas, me siento muy contenta, la convivencia, el apoyo, siempre estuvieron al tanto de nosotros, y pues, ¿qué más puedo decir? Me siento muy contenta, la verdad. ¿Eso truco qué es lo de Lucas? Mande. ¿Eso truco qué es lo de Lucas? A toda mi familia, a mi novio, y a toda la gente que me apoyó. ¿Soñaste con esto? En algún momento sí. Felicidades. Y gracias a ti, Navolato. Otra persona que le agradezco mucho, a mi presidente de Navolato, él que me apoyó y me dio su mano, me siento muy orgullosa de esto. Seguiremos apoyando. ¿Qué dice el alcalde de Navolato? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se arregla? Es un orgullo para nosotros en Navolato tener esta belleza que uno representa, pues, en México, y que seguramente va a llevarse la cadena que nos apoya a todos nosotros. Es una digna representante de Sinaloa y viene de Navolato. ¿Cómo la va a apoyar? Económicamente, moralmente, echándole porras, como hoy estamos aquí, vamos a ir también a México. Ok. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Gracias.